La parte más difícil siempre ha sido que la gente no quiere saber, no quiere el mundo abrir los ojos a lo que está pasando. Y si no abren los ojos, no vamos a ver cambio, no vamos a ver nuevas leyes, nueva cultura, nuevos gobiernos que ponen como prioridad número uno el bienestar de niños, víctimas de la trata. Entonces, este peligro yo creo es la herramienta más importante que yo he visto en toda mi carrera en esta lucha porque millones de personas en Estados Unidos ya lo han visto, millones lo van a ver aquí en México. Y con las conversiones, las personas se van a convertir, se van a convertir en esta misión de rescatar más niños. Entonces, agradecido y esperanza son las dos palabras, porque yo tengo esperanza que ahora podemos hacer algo que nunca hemos hecho antes, en rescatar niños. Claro. Señor, ¿y qué opina que acá en México mucha gente no quiere que se vea esta película porque trabaja Eduardo Verástegui? No entiendo esto. Eduardo Verástegui para mí es una persona que hizo una película que va a rescatar niños. Y aparte de esto, no tengo más que decir. Si alguien hace esto, para mí es un héroe. Si alguien rescata niños, es un héroe. Y muchas personas quieren mentir sobre cosas en la película que no existen, dicen cosas que yo no reconozco. Yo tengo una misión, y es rescatar niños. Y si alguien quiere ayudarme a hacer esto, yo estoy muy agradecido a esta persona. Y esta persona es Eduardo Verástegui, es Alejandro Monteverde, y dos otras personas que me están ayudando en mi misión de rescatar niños de un crimen, que es el crimen que está creciendo más que cualquier otro en todo el mundo, que es la trata de niños. ¿Cuál dirías, ya has tenido muchos años, mucha experiencia en el tema, cuál dirías que es la raíz del problema del crimen? Bueno, la raíz es niños vulnerables. ¿Por qué son vulnerables? Porque no tienen familias que los cuidan. Es por la pobreza que existe. La desesperación que sienten padres y niños, y no saben dónde ir. Y los traficantes llegan con una respuesta, y la respuesta es trágica, la respuesta es de atrapa. Y es importante enfocarnos también en lo que es, en la raíz, en la raíz, en este problema. Muchas gracias, señor.